La vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno, fue llamada a juicio y tiene orden de prisión. El juicio se extiende al vocal Juan José Morillo y al juez Vladimir Jaya por tráfico de influencias. El gobierno analiza desde esta mañana en el Palacio de Gobierno la deuda con el IES y a la reunión asisten directivos del Seguro Social. 4 de cada 10 estudiantes están expuestos a violencia digital y para evitarlo se aplicará un protocolo elaborado por el Ministerio de Educación y organismos internacionales. La vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno, tiene orden de prisión preventiva y boleta de captura. Ella pidió un mes de vacaciones pese a que antes se había dispuesto su remoción del cargo. Con esto comenzamos, Estefi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a Televistazo. Esta madrugada el juez Walter Macías llamó a juicio a Barreno por tráfico de influencias. Junto con Juan José Morillo y el juez de Pichincha, Vladimir Jaya. Informa Jacqueline Rodas. La vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno, tiene orden de prisión preventiva desde esta madrugada. El juez Walter Macías dispuso su localización y captura y que sea removida de su cargo porque ahora pesa en su contra un llamado a juicio por presunto tráfico de influencias. Notificó al Ministerio de Trabajo y a la Judicatura para que emita la acción de personal con la prohibición para ejercer sus funciones. Sin embargo, ayer Barreno envió este oficio al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, solicitando 30 días de vacaciones desde hoy hasta el 27 de octubre. En el organismo no han informado si está aprobado el pedido. De forma general, indican que cumplirán con la disposición judicial de manera inmediata. La prisión fue solicitada por la fiscal Diana Salazar y concedida por el juez Macías bajo el argumento de que Barreno, aprovechando el poder de su cargo, ha realizado acciones continuas para eludir la justicia y obstaculizar el proceso, cambiando abogados a último momento, participando en sesiones del Pleno para sancionar al juez encargado de su caso, demandándolo y obteniendo medidas de protección por violencia de género en contra de la fiscal que la investiga. Para los otros dos procesados, el vocal Juan José Morillo y el juez de Pichincha, Vladimir Jaya, se mantuvo las medidas alternativas, pero también se les dictó autodellamamiento a juicio y la remoción de sus cargos. Los tres enfrentarán un tributo en la Corte Nacional y se exponen a una pena de hasta cinco años. Miembros del Consejo Directivo del IES se reúnen con el gobierno en Carondelet. Buscan un acuerdo en los pagos pendientes con el Seguro Social. Adriana Bermeo nos informa. A esta hora mantienen una reunión los miembros del Consejo Directivo del IES con el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, para llegar a un acuerdo con respecto a los pagos pendientes del gobierno con la Seguridad Social. El encuentro fue solicitado por los representantes de empleadores y afiliados del IES, que la semana pasada alertaron que hasta el 31 de agosto se habían pagado 340 millones de dólares de los 2.190 presupuestados para el IES. El atraso es de 1.240 millones de dólares y contempla el pago del 40% para financiar el Fondo de Pensiones de los Jubilados desde marzo hasta agosto, según la representante de los empleadores ante el Consejo Directivo del IES. Al respecto, el Ministerio de Economía emitió un comunicado en el que detalla que pagó 3.100 millones por la contribución del 40% de las pensiones jubilares y 400 por deudas de servicio de salud y devolución del IVA. El presidente de la República, Guillermo Lazo, también participó en esta reunión en el Palacio de Gobierno hasta las 10 horas. Y a esta hora, en el Palacio de Gobierno, también se desarrolla una reunión del Frente de Seguridad. Asisten el ministro del Interior, de Defensa, los directivos del Servicio Carcelario y de la Secretaría de Inteligencia. Uno de los temas que se analiza es el combate al narcotráfico y los recientes informes que ubican al país entre los más inseguros de América. En Ecuador se han identificado 54 pistas clandestinas usadas por narcotraficantes para transportar droga y dinero en avionetas desde Manaví, Santa Elena y Los Ríos. Paul Romero amplía el tema. En Ecuador se han identificado 54 pistas clandestinas, de las que despegan y aterrizan las avionetas de los narcotraficantes, según el informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. De las 54 pistas, 40 están en Manaví, 14 en Santa Elena y el resto en Los Ríos. Las organizaciones narcocriminales construyen estas pistas con tres objetivos. Transportar cocaína hasta Centroamérica y México, importar armamento sofisticado de uso militar como medio de pago y custodia del tráfico de la droga, traer grandes cantidades de dinero para realizar los pagos a los proveedores e integrantes de la cadena del narcotráfico. Según el Observatorio, desde 2019, la provincia de Santa Elena se ha convertido en un territorio alternativo para el tráfico de drogas vía aérea por su extensión y cercanía al Pacífico, especialmente en zonas como Chanduy, Salinas y San Rafael. En el informe, los expertos señalan que las avionetas son pilotadas por exmilitares y pilotos civiles, primordialmente mexicanos, que utilizan aeronaves pequeñas para evitar la presentación de un plan de vuelo y por ser versátiles para las pistas clandestinas. Las pistas detectadas son de 400 metros de largo y 15 de ancho y están ubicadas en terrenos municipales y de comunas. La Policía y las Fuerzas Armadas han decomisado 22 narcoavionetas desde el 2005. Otras han sido identificadas porque se han precipitado a tierra. En 2021, el gobierno instaló un radar en el Cerro Montecristi, en Manaví, para detectar los vuelos ilegales del narcotráfico, pero fue destruido por un posible atentado que sigue en investigación. Narcotráfico. La guerra sin éxito. El microtráfico crece en el país. Cerca de 135 toneladas de droga no salen de Ecuador hacia Estados Unidos e Europa porque son entregadas a las bandas locales como parte de pago. La mayoría de quienes se dedican a esta actividad son jóvenes adictos. Luisa María Heredia con el informe. El microtráfico ha ganado espacio como consecuencia de la mayor afluencia de droga en el país y la presencia de cárteles del narcotráfico. Esa realidad ha deteriorado considerablemente el orden público, pues es la causa del 60% de las muertes violentas que se han registrado. Un hecho lo explica todo. No toda la cocaína que entra sale del país. Inteligencia Militar estima que de 835 toneladas que ingresan por la frontera con Colombia y Perú, unas 700 se envían al mercado internacional y 135 toneladas se quedan. Se destinan al consumo interno. No hay estudios que digan cuánta de esa droga reciben las 14 bandas del crimen organizado que operan en el país como pago de los cárteles por servicios de logística y seguridad de la droga durante el traslado. Pero sirve para financiar la compra de armas, municiones y explosivos de grupos que también extorsionan. Secuestran o asesinan al estilo sicariato. Para eso es vendida en el mercado local, mezclada con otras sustancias que la vuelven aún más adictiva. El impacto del microtráfico en la sociedad es despiadado. Se puede evidenciar en cuatro escenarios. El primero es el incremento del consumo en calles, barrios y aulas de clase. Cuatro de cada diez estudiantes aseguran haber visto dentro de sus colegios algún tipo de droga. Datos que recoge la encuesta Niñez y Adolescencia del Observatorio Social también revelan que el 10% de menores ha probado una sustancia ilícita. En ciudades como Esmeraldas, Quevedo, Guayaquil, Babaoyo, Puerto Viejo y Manta, Según la policía, el consumo inicia a los 11 años de edad. Tengo pacientes de 11, 12 años y lo que es peor, que su modelo de aprendizaje, que su estándar a seguir es pertenecer a las mafias, pertenecer al sicariato. Es el segundo escenario. Los jóvenes adictos reclutados por las bandas para vender droga. También pueden ser sicarios, vacunadores y asaltantes. El tercero es el alto índice de menores asesinados en medio de una guerra sangrienta por territorio. En los últimos cinco años, los homicidios intencionales de adolescentes aumentaron en un 500%. Pasaron de 41 en el primer semestre de 2019 a 246 en el mismo periodo de 2023. Incluso fuera de planteles educativos, chicos han sido acribillados. El cuarto escenario tiene que ver con la amenaza que pesa sobre el sistema educativo, principalmente en Guayaquil y Durán. Profesores, padres y alumnos también se han convertido en víctimas del poder del microtráfico. Hay padres que ya no quieren enviar a sus hijos a los planteles, lo que a corto plazo aumentará la deserción estudiantil. Y la única medida que ha implementado el gobierno ante esto es la virtualidad, es decir, cerrar escuelas y colegios por falta de seguridad. Mañana, la estrategia política contra las drogas. Televistazo analizará si la decisión de declarar al narcotráfico enemigo del Estado le dio resultados al gobierno. Los flujos migratorios ilegales a Estados Unidos no se detienen, muchos arriesgan sus vidas y la de sus hijos al intentar cruzar bajo peligrosas alambradas con navajas, cercos metálicos con los que la guardia fronteriza intenta disuadirlos de seguir adelante. Informa Pedro Jiménez. La escena muestra a una madre centroamericana y a su pequeña hija. Ambas intentan cruzar esta barrera metálica. La mujer la protege con cartones y evitar así que sufra cortaduras por las cuchillas de la alambrada, mientras que la niña es alentada a seguir por parientes que pasaron primero, mientras que otras personas que van en el grupo cruzarán después. ¡Por abajo! ¡Álzatelo, álzatelo! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! Han llegado hasta ahí luego de agotadoras jornadas a pie y del peligroso cruce del río Bravo, pero todavía está el muro fronterizo que las separa de lograr su objetivo. Hay también otros grupos de migrantes desafiando las alambradas en el cruce entre Piedras Negras en México e Eagle Pass en el estado de Texas. Es uno de los puntos más congestionados al que llegan unas 2.000 personas cada día, creando lo que las autoridades de esas localidades han descrito como el proceso de una crisis humanitaria insuperable y un problema de seguridad fronteriza. Mientras que en el sur de México se siguen aglomerando quienes solicitan una autorización de tránsito por ese territorio. Muchos de los que están ahí migran por segunda o por tercera vez. Después de haber sido deportados de los Estados Unidos, están dispuestos a volver a intentarlo. Y la tormenta a Elías azota a Grecia inundando casas, destruyendo estructuras. Los peores daños los sufrió la ciudad de Boulos. El centro de Grecia sufrió por los embates de la tormenta a Elías. Esta vez la zona más afectada fue la ciudad de Boulos, cuyas calles quedaron anegadas. Ocho aldeas fueron evacuadas debido a que el nivel de las aguas seguía creciendo y entrando a las viviendas. La tormenta dañó carreteras, rompió puentes, inundó avenidas y derribó tendido eléctrico. Toda la ciudad está sin energía. Los bomberos recibieron cientos de llamadas de auxilio de personas atrapadas. Afortunadamente no hubo informes de muertes ni desaparecidos. Las tareas de limpieza han empezado en esa región, que aún no se recupera de la tormenta de Aniel, que a inicios de mes mató a 16 personas y causó daños calculados en 2.300 millones de dólares. Falta un día para que el buque Orión sarte para investigar cuán fuerte golpeará a Ecuador el fenómeno del niño. Al volver, le contamos más. A un día del zarpe, la tripulación del buque científico Orión prepara la boya para verificar con qué intensidad golpeará el niño al país. Melen Ochoa informa que la misión también espera responder por los peces que han migrado de aguas ecuatorianas. A bordo del buque de investigación hidrográfica y oceanográfica Orión, 55 tripulantes realizarán la expedición más importante del INOCAR sobre el fenómeno del niño. La embarcación militar es un laboratorio flotante que navegará 30 días. Una de las finalidades es instalar esta boya oceanográfica. El equipo contiene múltiples sensores. En la parte superior tiene una estación meteorológica completa que permitirá monitorear en tiempo real la presión atmosférica, humedad y dirección del viento. También la temperatura hasta 500 metros de profundidad. En esta nueva boya que va a estar al oeste de Galápagos, también tener esa percepción de cómo están llegando ondas Kelvin, el calentamiento, las condiciones atmosféricas desde el oeste del Pacífico hacia allá al Ecuador. Pero también se estudiará la situación del mar por medio de 56 estaciones de exploración. En estos puntos se sumergirán estas botellas hasta 2.000 metros para verificar la salinidad y presión del mar. Para nosotros poder ver cómo está la estructura térmica a diferentes profundidades, que es el primer y más importante parámetro para nosotros ver las condiciones del niño. Cómo está la temperatura térmica en una columna de agua. Además, se obtendrá información del tipo de especies marinas que está presente en esta época o que han migrado por causa del niño. La tripulación está conformada por científicos, oficiales, tropa y alumnos de universidades. El buque salpará este viernes 29 de septiembre y regresará el 30 de octubre. El informe técnico-científico será entregado al Comité Nacional del Estudio Regional del Fenómeno del Niño, el FEN, para que tome decisiones, pues estos resultados permitirán tener un análisis más preciso sobre las condiciones del océano y cuán fuerte golpeará el niño a Ecuador. Científicos de Chile, Colombia, Perú y Ecuador exponen los pronósticos del niño en la región y advierten que el fenómeno y el cambio climático generarán temperaturas récord. Bessy Granja amplía el tema. El mar se sigue calentando por el desarrollo del fenómeno del niño y con ello sus efectos. En zonas costeras de Ecuador y Perú, la temperatura del ambiente alcanza registros récord. Por ejemplo, este lunes en Guayaquil se calculó en 34.7 grados, cuando el límite que ha soportado la ciudad es de 35.1. Así lo concluyen los expertos de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, de países como Ecuador, Chile, Perú y Colombia, quienes se reunieron en el puerto principal para exponer los avances de sus investigaciones sobre este evento climático. ¿Cuál es la preocupación para Perú? Es a partir de diciembre, enero, febrero y marzo, que es temporada, que climatológicamente las lluvias son altas y por lo tanto esperamos que también sean más altas de esos valores normales. Un escenario similar se espera ocurre en Ecuador, especialmente en el litoral y Galápagos, donde se pronostican lluvias superiores a las registradas entre febrero y marzo de este año. Los investigadores sostienen que no se puede comparar el fenómeno del niño actual con el ocurrido hace más de 20 años, debido al cambio climático. Incluso no se pueden hacer mediciones en la misma región, pues cada territorio tiene un impacto distinto. En este momento, pues para Colombia, afortunadamente, a pesar de estar decretada la evidencia del fenómeno del niño, no hemos tenido una afectación tan significativa. Por eso resaltan los esfuerzos de los países para seguir investigando este fenómeno climático y sus consecuencias. Cristian Martínez, uno de los detenidos por la muerte de 53 migrantes en un trailer en Texas hace un año, se declaró culpable ante una corte federal. Él fue acusado de cuatro cargos, entre ellos el transporte ilegal de personas causando su deceso, pues el contenedor no tenía sistema de ventilación. La fiscalía pide cadena perpetua, pero la sentencia se conocerá el 4 de enero. La violencia digital fue detectada en el sistema de educación. ¿Y qué protocolos seguirán ante estos casos? Carla Delgado con la información. El sistema educativo del país cuenta por primera vez con un protocolo frente a la violencia digital. En Ecuador, cuatro de cada diez niños y adolescentes han enfrentado algún tipo de riesgo en línea, como comentarios ofensivos, ciberacoso, hasta ofertas sexuales. La idea es que se establezcan rutas prácticas para que los estudiantes puedan denunciar. Y lo más importante, prevenir empezando desde sus hogares. Primero estar a la vanguardia de la tecnología, saber qué aplicaciones están usando sus hijos e hijas. Si estas aplicaciones les permiten tener contacto con desconocidos, si están teniendo una dependencia de alguna de ellas. Esta normativa se lanza luego de una sentencia de la Corte Interamericana emitida en 2022, que obligó al Estado ecuatoriano a responder por todos los delitos de violencia digital. Por eso, como Ministerio de Educación, empezamos la construcción con la asesoría técnica de Child Fund, del Instituto Interamericano. Para la construcción de este proyecto se entrevistó a más de 26 mil estudiantes de todo el país. Además, intervino la Fiscalía, los consejos cantonales de protección, entre otros. Incluso quedaron determinadas las sanciones. Si es que es un agresor de la comunidad educativa, es decir, un personal administrativo, inmediatamente se lo separa. Si es que el agresor es un estudiante, iniciamos como todo el proceso, dependiendo de cuál sea la necesidad. Podemos enviarlo a modalidad virtual, porque lo importante es que no se rompa su proceso educativo, ¿no es cierto? Y obviamente también hacemos un acompañamiento con el estudiante. El protocolo también estableció que estudiantes sean capacitados para dar soporte ante situaciones de acoso digital. Esto porque varios temen denunciar frente a una autoridad. Capacitados por el Ministerio de Educación para poder impartir este conocimiento, para poderlos ayudar a todos los estudiantes, a que ellos sientan un lugar seguro en nosotros. El siguiente paso de este protocolo será la socialización entre la comunidad estudiantil y sus familias. Sin embargo, desde Child Fund de Ecuador, hacen un llamado a visitar su página para conocer sobre los riesgos que pueden afectar a niños y niñas en el mundo digital. ¿Qué cambios hicieron Daniel Novoa y Luisa González para convencer a quienes no votaron por ellos en primera vuelta? Analizamos la campaña al volver. Luisa González mantiene reuniones periódicas con gremios, mientras que Daniel Novoa destaca su plan de seguridad. Ahora el recuento de las actividades de los presidenciables. Daniel Novoa movió las redes con este video que subió primero en Instagram y horas después en X. Es un video en el que hay animaciones, recreaciones, efectos especiales y con el que promociona su plan de seguridad. De hecho, la mayoría de sus publicaciones recientes tienen que ver con planes y propuestas. Está él hablando de su plan de vivienda. Hola, hola. Está su esposa hablando de la importancia de atender a la niñez y otra vez él, explicando su propuesta para generar empleo. Bienestar. ¿En el amor? En Ecuador. Aunque en TikTok prefiere subir videos cortos, siempre con reggaetón de fondo. Uno. Bebé. La visión que yo tengo de... Luisa González también ha publicado sus planes y propuestas, aunque con una estrategia diferente. Alcaldías y prefecturas juntas. Ella muestra las reuniones que mantiene con varios sectores como estudiantes universitarios o la asociación de clínicas y hospitales privados. Hay que hacer un control. Y como la misión en redes es caer bien y ganar seguidores, no todos pueden ser videos serios. Y tengo tatuajes. La candidata volvió a hablar de sus tatuajes, esta vez mostrando a un grupo de profesionales que también están tatuados. Tengo tatuajes. Y también tengo tatuajes. Los candidatos también utilizan sus redes para mostrar los recorridos en territorio, los que hacen todos los días, porque a esta campaña electoral le quedan apenas 15 días. Les vamos a dar crédito. El Ecuador cuenta con nueva política urbana nacional para construir viviendas de interés social. Francisco Garcés explica la norma. El presidente de la República, Guillermo Lazo, firmó el decreto ejecutivo con el que puso en vigencia la nueva política pública urbana. El instrumento establece los lineamientos con los que se construirán los futuros planes de vivienda de interés social. Nuestra política urbana ha incorporado los enfoques de género, interculturalidad, movilidad, gestión de riesgos, garantía de derechos humanos y desarrollo urbano sostenible y calidad de vida de los habitantes. Todo ello coordinado con los gobiernos municipales. Los nuevos planes de vivienda a corto y mediano plazo se financiarán con apoyo de cooperación china, alemana y francesa, además de organismos multilaterales. Su implementación quedará garantizada con un financiamiento por 479 millones de dólares. Mi reconocimiento a los organismos multilaterales porque su apoyo fortalece la cooperación internacional y la integración regional. La política pública incluye la entrega de créditos al 5% de interés y hasta 25 años de plazo. Además del financiamiento de proyectos privados de vivienda y de obras complementarias y remodelación de vivienda. Según el gobierno, en 28 meses se han entregado 21.500 viviendas de interés social en todo el país. Y el colapso de una tubería de agua potable provocó un deslave en la capital Azuaya. Diez viviendas quedaron parcialmente destruidas y las familias tuvieron que evacuar. Diego Cuenca explica la emergencia. Lo que parece una cascada es parte de la fuga de agua registrada en el barrio Rayoloma, en el noroeste de Cuenca, en Azuay. El agua salió de una tubería que se rompió durante la madrugada de ese jueves. La fuerza del agua provocó un deslizamiento de tierra y una inundación que afectó a 17 casas. Diez de ellas quedaron destruidas parcialmente. Las paredes y ventanas se partieron por el lodo que arrasó hasta con los enseres. 40 familias son las perjudicadas. Algunas de ellas tuvieron que evacuar y ahora no tienen dónde vivir. Los afectados denunciaron que la emergencia fue reportada al ECU 911 desde la noche del miércoles, cuando se trataba de una pequeña fuga. Pero la válvula fue cerrada recién dos horas después de que la emergencia destruyera parcialmente los inmuebles. Las autoridades de la empresa de agua potable Etapa acudieron al sitio durante la mañana de ese jueves para hacer una evaluación. Pero eso comenzó desde las 9 de la noche. Pero es que eso ya no es de ahora, siempre ha sido, siempre ha habido fugas de agua. Y hemos dicho, le hemos dicho, pero no nos han hecho caso. Nosotros llamamos, llamamos a Etapa, nos dijeron que ellos comienzan a trabajar desde las 8 de la mañana y no nos dieron ayuda. Etapa tiene un seguro contra terceros efectivamente para estos daños de accidentes que se presentan en los sistemas de agua. Justamente por eso es que están los compañeros haciendo el levantamiento para presentarle el reclamo al seguro. Hace la tarde de ese jueves, maquinaria removía los escombros y el servicio de agua potable estaba suspendido en la zona. Un atentado con bombas Molotov se registró cerca de la medianoche en un restaurante en La Garzota, al norte de Guayaquil. Según información preliminar, cuatro hombres a bordo de dos motos lanzaron estos artefactos de fabricación casera. Uno se incendió causando daños en sillas y mesas. Los empleados de la local usaron extintores contra el fuego. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. La necesidad de captar a quienes no los respaldaron en la primera vuelta obligó a los candidatos a hacer algunos cambios en sus campañas, como el eslogan o la imagen. Patricio Díaz con el análisis. La primera señal de que Luisa González efectuó cambios para la segunda vuelta se puede ver en la tipografía de su logo. Es más contemporánea y redonda. Muestra empatía. El eslogan cambió. En la primera vuelta fue el resurgir de la patria. Un llamado directo a aquellos que, según su narrativa, mantienen los recuerdos del gobierno de Rafael Correa. Ahora, en esta segunda etapa, su eslogan es por el bien de todos. Un mensaje que busca aglutinar a quienes no confiaron en ellos el 20 de agosto. En los afiches de la primera vuelta, la candidata se mostraba seria. Ahora hay una nueva pose. Sonríe. Sus mensajes se ampliaron. Habla de mejorar el equipamiento para la policía, de devolver el bono de desarrollo humano a quienes ya no lo tienen, o de impulsar al sector agrícola. Pero también habla de unidad y hasta de reconciliación. En disonancia con los mensajes del expresidente Correa. Ahora lo que necesita el país para salir adelante es una reconciliación ciudadana. Luisa González está buscando que las audiencias sientan que ella se identifica con su vida. Cuenta de su día a día, por ejemplo, de sus tatuajes o de detalles personales. Me encanta la música desde Don Medardo, Metálica, Nirvana. En esta etapa, su mayor esfuerzo es que la vean cercana. Y aunque no lo nombra, lanza puyas a su rival para que el electorado establezca diferencias. Yo no me desplazo en helicóptero. Yo sí me desplazo como todos ustedes. En territorio, Luisa González ya no hace con la misma frecuencia caravanas o convocatorias masivas. Prefiere reuniones con grupos sociales o gremiales. Segmenta a sus públicos buscando que esos sectores amplifiquen su mensaje. La campaña de Daniel Novoa casi no hizo cambios. Mantiene la misma línea gráfica en los colores que caracterizaron sus productos en la primera vuelta. Llegó la esperanza que todos queremos. También conserva los lemas. Novoa es empleo y somos la nueva generación. Pero ahora le da mayor énfasis a por un nuevo Ecuador. Su imagen animada no cambia y sigue siendo cercana a los jóvenes. Este es mi plegis de Farra. Sus mensajes, al igual que su contendora, también se ampliaron. En la primera vuelta hablaba sobre todo de empleo. Ahora suma educación universitaria. Officios tributarios al que contrate a un egresado de una universidad pública. Plan de vivienda, bono de alimentación para mujeres embarazadas y su propuesta de seguridad. Encargaremos de liberar a nuestros barrios y ciudades de la delincuencia. Al igual que en la primera vuelta, el candidato de ADN busca que las audiencias se identifiquen con él, que lo conozcan. Hace videos en los que se le ve tocando guitarra, cantando. Muy tarde, comprendí. Yendo al gimnasio, a la playa o con su familia. Incluye, por ejemplo, una cronología de sus fotos. Novoa, al contrario de Luisa González, se ha incrementado sus caravanas y convocatorias de simpatizantes para presentar su propuesta. Se reúne igualmente con gremios y presta especial atención a los diálogos con estudiantes. En definitiva, Novoa está buscando mantener los votos de los jóvenes que lo llevaron a la segunda vuelta. Y tratando de ganar la confianza de otras generaciones de electores. No cometer errores y tratar de mantener la ventaja que, según ellos, tiene sobre su rival. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. La necesidad de captar a quienes no los respaldaron en la primera vuelta obligó a los candidatos a hacer algunos cambios en sus campañas, como el eslogan o la imagen. Patricio Díaz con el análisis. La primera señal de que Luisa González efectuó cambios para la segunda vuelta se puede ver en la tipografía de su logo. Es más contemporánea y redonda. El eslogan cambió. En la primera vuelta fue el resurgir de la patria. Un llamado directo a aquellos que, según su narrativa, mantienen los recuerdos del gobierno de Rafael Correa. Ahora, en esta segunda etapa, su eslogan es por el bien de todos. Un mensaje que busca aglutinar a quienes no confiaron en ellos el 20 de agosto. En los afiches de la primera vuelta, la candidata se mostraba seria. Ahora hay una nueva pose. Sonríe. Sus mensajes se ampliaron. Habla de mejorar el equipamiento para la policía, de devolver el bono de desarrollo humano a quienes ya no lo tienen, o de impulsar al sector agrícola. Pero también habla de unidad y hasta de reconciliación. En disonancia, con los mensajes del expresidente Correa. Ahora lo que necesita el país para salir adelante es una reconciliación ciudadana. Luisa González está buscando que las audiencias sientan que ella se identifica con su vida. Cuenta de su día a día, por ejemplo, de sus tatuajes o de detalles personales. Me encanta la música desde Don Medardo, Metallica, Nirvana... En esta etapa, su mayor esfuerzo es que la vean cercana. Y aunque no lo nombra, lanza puyas a su rival para que el electorado establezca diferencias. Yo no me desplazo en helicóptero. Yo sí me desplazo como todos ustedes. En territorio, Luisa González ya no hace con la misma frecuencia caravanas o convocatorias masivas. Prefiere reuniones con grupos sociales o gremiales. Segmenta a sus públicos buscando que esos sectores amplifiquen su mensaje. La campaña de Daniel Novoa casi no hizo cambios. Mantiene la misma línea gráfica en los colores que caracterizaron sus productos en la primera vuelta. Llegó la esperanza que todos queremos. También. conserva los lemas. Novoa es empleo y somos la nueva generación. Pero ahora le da mayor énfasis a por un nuevo Ecuador. Su imagen animada no cambia y sigue siendo cercana a los jóvenes. Este es el empleo de Farra. Sus mensajes, al igual que su contendora, también se ampliaron. En la primera vuelta hablaba sobre todo de empleo. Ahora suma educación universitaria. En la primera vuelta, el candidato de ADN busca que las audiencias se identifiquen con él. Que lo conozcan. Hace videos en los que se le ve tocando guitarra. Cantando. Muy tarde comprendí. Yendo al gimnasio, a la playa. Novoa está buscando mantener los votos de los jóvenes que lo llevaron a la segunda vuelta. Y tratando de ganar la confianza de otras generaciones de lectores. No cometer errores y tratar de mantener la ventaja que, según ellos, tiene sobre su rival. El tacto y oído son los sentidos que desarrollan las personas que practican goalball, un deporte creado para personas con discapacidad visual. En Guayaquil fue la final de un torneo y Loja ganó tras vencer a El Oro, como reporta Vanessa Robles. Decir que practicar un deporte sin ver es casi imposible, es un estereotipo que los equipos invidentes del sur y de Dolphins rompieron desde hace dos años. Ellos practican goalball, un deporte exclusivo para personas con discapacidad visual, que implica determinación y mucho oído, para detectar la trayectoria de la pelota durante el juego. Tenemos equipos de Guayas, Pichincha, El Oro, Santo Domingo, Loja. La bola tiene dos cascabeles en la parte de adentro y ocho huecos alrededor para que pueda oírse la avenida del balón. Durante cuatro meses se realizaron los Juegos Nacionales de esa disciplina, donde 82 deportistas de diferentes provincias del país participaron. Los grupos de El Oro y Loja, con tres integrantes cada uno, se enfrentaron en la final con sede en Guayaquil. Los jugadores demostraron su destreza auditiva en la cancha, bloqueando el balón para que no cruce la línea contraria. Invidentes del sur, de Loja fue el ganador. En este deporte inclusivo, que apasiona a hombres y mujeres, el partido dura 12 minutos. Y durante ese tiempo, el público debe estar en total silencio, para que los jugadores puedan escuchar la pelota y movimientos de sus contrincantes. Solo se permiten aplausos y gritos cuando alguien mete gol. Así, estos deportistas demostraron que no hay límites cuando se tiene convicción. Al volver, luto en el mundo mágico de Harry Potter. El actor irlandés Michael Gambon, quien interpretó... El chef ecuatoriano Cristian Arroa, obtuvo el segundo lugar en el concurso mundial de paellas, realizado en Valencia, España. Conozcámoslo. Cristian Arroa lleva ocho años preparando platos de la gastronomía española. Esa especialización le llevó a ser uno de los doce finalistas de un concurso de paellas internacionales, que se desarrolló la semana pasada en Valencia, España. En ese evento se prepararon paellas con sabores típicos de treinta países. Cristian preparó dos, una con mariscos y otra denominada paella andina. Es la que le dio el segundo lugar. Usó cerdo criollo andino, orégano andino, habichuelas de manaví y hongos silvestres. El enfoque que le di era respetar la técnica, saber cocinar bien el arroz, porque al final la paella es arroz, no es más cosas, es arroz. Y obviamente representar los ingredientes que ellos tienen habitualmente, pero con una pequeña vuelta, para tampoco irnos tan distinto. Pero a la final de este concurso lo que permitía era que el mundo conozca cómo es la paella y que si quieren cambiarlo, hoy es de día para hacerlo. Cada finalista tuvo una hora para preparar una paella de 70 centímetros. Cristian lo hizo en 40 minutos, en menor tiempo de lo que esperaba, porque está acostumbrado a cocinar en Quito, donde la cocción es lenta por la altura. Su restaurante está ubicado en el norte de la ciudad. Estuve 26 días en Europa, recién llegué ayer, y una de las cosas muy interesantes es ver cómo está el posicionamiento latino en España, que estamos hablando de la cuna de la gastronomía en Europa. Y eso me ha enfocado a que el ecuatoriano, el producto ecuatoriano, el producto sudamericano, tiene fuerza para lograr mucho más. El ganador del concurso fue un chef japonés.